¡Ajá! Esta es la cumbia Santa Pesina, musiqueros de Santa Fe! Esa muñequita que pasea por tu lado que te mira y hace que te derritas No es lo que aparenta con su cara de bonita y de diosa saber que te destroza Tú caerás en tu trampa y verás que te arrepentirás No dejes que te engañen con su forma de hablar Ella es divina pero lastima, es asesina Es una araña, ella te engaña No dejes que te atrapen con su telaraña Es una araña, todo lo daña Y vas a verte morder como una piraña Es una araña, ella te engaña No dejes que te atrapen con su telaraña Es una araña, todo lo daña Y vas a verte morder como una piraña ¡Esta muñequita que pasea por tu lado que te mira y hace que te derritas! No es lo que aparenta con su cara de bonita y de diosa saber que te destroza Tú caerás en tu trampa y verás que te arrepentirás No dejes que te engañen con su forma de hablar Ella es divina pero lastima, es asesina Es una araña, ella te engaña No dejes que te atrapen con su telaraña Es una araña, todo lo daña Y vas a verte morder como una piraña Es una araña, ella te engaña No dejes que te atrapen con su telaraña Es una araña, todo lo daña Y vas a verte morder como una piraña Ella es como una enfermedad Se mete por tu cuerpo, no te deja respirar Es una araña, ella te engaña Todo lo daña ¡Ella es piraña! Es una araña, ella te engaña No dejes que te atrapen con su telaraña Es una araña, todo lo daña Y vas a verte morder como una piraña Es una araña, ella te engaña No dejes que te atrapen con su telaraña Es una araña, todo lo daña Y vas a verte morder como una piraña Musiqueras Y nuevamente los musiqueros de Santa Fe Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que este amor es prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que es deseo y que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que es deseo y que es cosa de niño Todo este amor prohibido Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que este amor es prohibido Amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que es deseo y que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que es deseo y que es cosa de niño Todo este amor prohibido Oh, 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 oh A gozar con la cumbia del monstruo Musiqueros de Santa Fe El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugada El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugada El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugada El monstruo baila cumbia toda la madrugada El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugada El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugada Si se escucha una cumbia El monstruo ya no ruge Si se escucha una cumbia El monstruo ya no ruge Y se siente en sus pasos Y ha empezado a bailar Con la sombra se mece Y se aleja bailando Es el monstruo contento Y se le gusta bailar El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugada El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugada El monstruo baila cunga con gran facilidad El monstruo baila cunga toda la madruga El monstruo baila cunga con gran facilidad El monstruo baila cunga toda la madruga En la plaza una noche se lo ha visto bailando En la plaza una noche se lo ha visto bailando Y llegó un policía que lo quiso arrestar Pero el monstruo enojado le mostró sus colmillos Lo agarró de pareja y lo puso a bailar El monstruo baila cunga con gran facilidad El monstruo baila cunga toda la madruga El monstruo baila cunga con gran facilidad El monstruo baila cunga toda la madruga El monstruo baila cunga con gran facilidad El monstruo baila cunga con gran facilidad Márchate sin palabras por favor Termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte, ya no quiero irte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no seré Con mi soledad tu cuarto quedaré Voy a interrogar en qué fallé Aunque la respuesta lo hallaré Solo me queda llorar Resignado a perderte Solo me queda llorar Solido y vacío sin ti Amando y odiando te viviré Entre odio y amor te recordaré Termina de irte, vete, déjame Que amando y odiando te recordaré Que amando y odiando te recordaré Márchate sin palabras por favor Termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte, ya no quiero irte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no seré Con mi soledad tu cuarto quedaré Voy a interrogar en qué fallé Aunque la respuesta lo hallaré Solo me queda llorar Resignado a perderte Solo me queda llorar Solido y vacío sin ti Amando y odiando te viviré Entre odio y amor te recordaré Termina de irte, vete, déjame Que amando y odiando te recordaré Que amando y odiando te recordaré Que amando y odiando te recordaré Musiqueros de Santa Fe Gozano amor Atrévete A decirle a decirle que a él no lo amas Y que de mí tú estás enamorada Anímate Y dile que Que conmigo te gusta la cama Que por él tú ya no sientes nada Confiésale Atrévete Atrévete Dile que soy yo el que te manda flores El que te manda mensajes de amor Anímate Anímate Dile también Que no sientes sus besos y caricias Que solo quiere tú estar conmigo Confiésale Atrévete 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 A decirle que es a mí A quien amas A decirle que estás loca tú por mí Enamorada Que solamente quieres mis caricias Atrévete 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 A decirle que es a mí A quien amas A decirle que estás loca tú por mí Enamorada Que solamente quieres mis caricias Atrévete 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 Anímate, dile también, que no siente sus besos y caricias, que solo quiere tú estar conmigo, confiésale, atrévete, atrévete, a decirle que es a mí, a quien amas, a decirle que estás loca tú por mí, enamorada, que solamente quieres mis caricias, atrévete, atrévete, a decirle que es a mí, a quien amas, a decirle que estás loca tú por mí, enamorada, que solamente quieres mis caricias, atrévete, atrévete a decirle que me quieres. Amor, esto es Musiqueros de Santa Fe No me digas nada, ya me lo contaron, hace tiempo que sales con ella, que te has enamorado, tú eras el confidente, de todos mis secretos, a escondida cuando yo los vi, no pude creerlo, No lo pude evitar, la culpa fue del corazón, soy culpable, me arrepiento, de mi equivocación Amigo mío, perdóname, por esa mujer no voy a llorar, lo que me duele, no sé qué hacer, es perder nuestra amistad Amigo mío, compréndeme, habiendo tantas mujeres por ahí, tú me fallaste, me enamoré, no eres amigo el que creí, amigo mío Amigo Panchito López, me engañaste Llévate a esa chica, y no vuelvas nunca, y recuerda que con la traición se pagan las culpas No lo pude evitar, no lo pude evitar, la culpa fue del corazón, soy culpable, me arrepiento, de mi equivocación Amigo mío, perdóname, por esa mujer no voy a llorar, lo que me duele, no sé qué hacer, es perder nuestra amistad Amigo mío, compréndeme, habiendo tantas mujeres por ahí, tú me fallaste, me enamoré, no eres amigo el que creí, amigo mío Amigo mío, perdóname, por esa mujer no voy a llorar, lo que me duele, no sé qué hacer, es perder nuestra amistad Amigo mío, perdóname, por esa mujer no voy a llorar, lo que me duele, no sé qué hacer, es perder nuestro amor Amigo mío, compréndeme, habiendo tantas mujeres por ahí, tú me fallaste, me enamoré, no eres amigo el que creí, amigo mío Perdóname, amigo mío, perdóname, amigo mío Cumbia Y nuevamente Musiqueros Oye Aquí te traigo mi cumbia Toda la cumbia sabrosa Pa' que lo baile mi gente Con los musiqueros Así A seguir gozando Con los musiqueros De Santa Fe ¡Vuelva! ¡Vuelva! Gata A usted dice la gata ¿Por qué? Engaña a todos los hombres Porque lo agarras, lo enamoras y después los abandonas A todos los hombres le hacen lo mismo Hacen con ellos lo que quieren porque no te importa nada Es por eso que eres una gata mala A usted dice la gata A usted dicen Y vaya un saludo para la gente de Ceres ¡Ey! ¡Vuelva! 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 ¡Ey! Porque engañas a todos los hombres Porque lo agarras, lo enamoras y después los abandonas A todos los hombres le hacen lo mismo Hacen con ellos lo que quieren porque no te importa nada Es por eso que eres una gata, mala gata A ustedes dicen Eres una mala gata Mala gata Engañaste y escondiste tu garra Gata Eres una mala gata Mala gata Engañaste y escondiste tu garra Gata Eres una mala gata Mala gata Engañaste y escondiste tu garra Gata Eres una mala gata Mala gata Engañaste y escondiste tu garra Eres una mala gata Engañaste y escondiste tu garra Eres una mala gata Para allí te escondiste en tus garras Eres una mala gata Nuevamente, musiqueros de Santa Fe Ven aquí a mi lado, siéntate y hablemos Yo sé que no es fácil y causa dolor Pero es necesario mirarnos de frente Pues los dos sabemos que murió el amor He visto a los niños llorar en silencio Ellos escuchaban nuestra discusión Sé que es doloroso, ya llegó el momento Hoy les hablaremos de nuestra separación No, no reproches nada, no tiene sentido Si me he equivocado, te pido perdón Quiero que quedemos muy buenos amigos No olvidemos nuestros hijos Son brutos de aquel amor Por favor no insistas, todo ha terminado Verás con el tiempo, todo pasará Quizás en otros brazos encuentres la dicha En verdad deseo tu felicidad No, no reproches nada, no tiene sentido Si me he equivocado, te pido perdón Quiero que quedemos muy buenos amigos No olvidemos nuestros hijos No olvidemos nuestros hijos, son brutos de aquel amor No olvidemos nuestros hijos, son brutos de aquel amor Musiqueros de Santa Fe Amor Se terminó el amor, ya no hay palabras Ya no me dices cuánto me amas Ni yo te digo cuánto te quiero Ya no hay más ganas y hay deseos Se terminó el amor, ya no hay miradas Ya no hay caricias apasionadas Porque dormimos hoy separados Ya no hay más fuego, se ha terminado Se terminó el amor, ya no hay estrella Nuestro cielo se ha nublado Es hora que pensemos que hay que separarnos Se terminó el amor, ya no hay más nada Se terminó el amor, mejor no debemos cada cual Por su camino, en busca de otro amor Y algún mejor destino Se terminó el amor, ya no hay más nada Se terminó el amor, ya no hay miradas Ya no hay caricias apasionadas Ya no hay caricias apasionadas Se terminó el amor, se terminó el amor Se terminó el amor, mejor no debemos cada cual Por su camino, en busca de otro amor Y algún mejor destino Se terminó el amor, ya no hay más nada Ya no hay más nada Ya no hay más nada en mi corazón Se terminó Se terminó el amor Se terminó el amor Se terminó el amor Se terminó el amor Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu minifalda y tus zapatos dorados Tu linda cadera la mueve para allá y para acá Casi, casi tú más lo que pasan a tu lado La gente voltea cuando a ti te ve pasar Por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Es cuando más lo meneas Menea, menea, palla y paga 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 Y goza, y goza Marcela y Pablo Allá en Rondán Y que lo baile El turco En las parejas Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu minifalda y tus zapatos dorados Tu linda cadera la mueve para allá y para acá Casi, casi tú más lo que pasan a tu lado La gente voltea cuando a ti te ve pasar Por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Es cuando más lo meneas Menea, menea, palla y paga 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 Amigos, muy cara Meneala Menea, menea, pasa y paga Menea, menea, pasa y paga A este amor que poco a poco nos está matando Música 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 Se ha vuelto rutina entre tú y yo Compartir la cara de esta habitación La misma que hace unos años Nos vi enamorados Música Ya no te siento cuando hacemos el amor Tus besos y caricias no me dan calor Dime que está pasando entre tú y yo Dímelo Música Si un día nos juramos un eterno amor ¿Por qué romper el lazo que propuso Dios? Busquemos el destino, hallemos el camino Salvemos a este amor Música No quiero la separación Busquemos la salida, curemos las heridas Que no se muera nuestro amor Que no se acabe la pasión No quiero la separación Busquemos la salida, curemos las heridas Salvemos a este amor Salvemos a este amor Mi vida, que no se muera la pasión Salvemos a este amor Salvemos a este amor Música Se ha vuelto rutina entre tú y yo Compartir la gana de esta habitación La misma que hace unos años Nos vi enamorados Música Ya no te siento cuando hacemos el amor Tus besos y caricias no me dan calor Dime que está pasando entre tú y yo Dímelo Música Si un día nos juramos un eterno amor ¿Por qué romper el lazo que propuso Dios? Busquemos el destino Hallemos el camino Salvemos a este amor Música Ay no, 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 no Que no se muera nuestro amor Ay no, 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 no Que no se acabe la pasión Ay no, no, no No quiero la separación Busquemos la salida Curemos las heridas Ay no, no, no Que no se muera nuestro amor Ay no, no, no Que no se acabe la pasión Ay no, no, no No quiero la separación Busquemos la salida Curemos las heridas Salvemos a este amor Música Música Amor, si tú no estás No tengo nada, mi vida Amor, amor, me hacen falta tus caricias Me hacen falta tus besos Extraño todo tu cuerpo Amor, yo sin ti me estoy muriendo Por la tristeza de estar lejos Te lo digo de verdad Y necesito estar a tu lado Cada minuto del día Sábelo bien, sin ti no vivo Eres el aire que respiro Ay amor, amor, amor Amor de mi vida Yo solo quiero estar contigo El no tenerte es un martirio Ay amor, amor, amor Te necesito Como la rosa al rocío Como me duele no tenerte Amor mío Valentina y Benjamín Mis amores Musiqueros de Santa Fe Amor, amor Me hacen falta tus caricias Me hacen falta tus besos Extraño todo tu cuerpo Amor Yo sin ti me estoy muriendo Por la tristeza de estar lejos Te lo digo de verdad Y necesito estar a tu lado Cada minuto del día Sábelo bien, sin ti no vivo Eres el aire que respiro Ay amor, amor, amor Amor de mi vida Yo solo quiero estar contigo El no tenerte es un martirio Ay amor, amor, amor Te necesito Como la rosa al rocío Como me duele no tenerte Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío ¡Ajá! Esta es la cumbia Santa Vecina Musiqueros de Santa Fe Esa muñequita que pasea por tu lado Que te mira y hace que te derritas No es lo que aparenta por tu cara de bonita y de diosa Saber que te destroza Tú caerás en tu trampa y verás que te arrepentirás No dejes que te engañe con tu forma de hablar Ella es divina pero la espina Es asesina Es una araña Ella te engaña No dejes que te atrapes con su telaraña Es una araña Todo lo daña Y vas a verte morda y como una piraña Es una araña Ella te engaña No dejes que te atrapes con su telaraña Es una araña Todo lo daña Y vas a verte morder como una piraña Esa viejita que pasea por tu lado Que te mira y hace que te derritas No es lo que aparenta por su cara de bonita y de diosa Pa' ver que te destroza En tu tanda y verás que te repetirás No dejes que te engañe con su forma de hablar Ella es divina pero la estima No es asesina Es una araña, ella te engaña No dejes que te atrapen con su telaraña Es una araña, todo lo daña Y vas a verte morder como una piraña Es una araña, ella te engaña No dejes que te atrapen con su telaraña Es una araña, todo lo daña Y vas a verte morder como una piraña Ella es como una enfermedad Te mete por tu cuerpo, no te deja respirar Es una araña, ella te engaña Todo lo daña, ella es piraña Es una araña, ella te engaña No dejes que te atrapen con su telaraña Es una araña, todo lo daña Y vas a verte morder como una piraña Es una araña, ella te engaña No dejes que te atrapen con su telaraña Es una araña, todo lo daña Y vas a verte morder como una piraña ¡Hey DJ! ¡Hey DJ! ¡Hey DJ! ¡Hey DJ! ¡Hey DJ! ¡Esa es la tibia! ¡Santa vecina! ¡Te quiero! ¡Esa es la vez! Tú y yo Tanto amor, sincero amor eterno Pero tú no Lo que dura el miedo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin vida Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa Eres mentirosa, traicionera Yo te digo así Perra, perra Tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso no lo has vivido así No, 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 no Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Cuero, duro, lo que muda el miedo en el desierto Tú me abandonaste sin razón y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Es mentirosa, traicionera, yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso no lo has vivido así Tú me abandonaste sin razón y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera, yo te digo así Perra Hey, 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 hey